¡Momentos mágicos en español! Gracias por escucharme. Ahora estoy compartiendo con ustedes un momento muy importante para mí. Ya he conocido hace un par de días mi mentor, uno de mis heroes, en la vida de negocio de empresa y un hombre que está muy, muy chévere, que está muy generoso con su tiempo, con su conocimiento, con sus pensamientos, con su tiempo, con su energía. Gary Vaynerchuk se llama. Es un superestrella aquí en los Estados Unidos. Tiene una empresa muy grande y también viaja por el mundo dando discursos de emprendimiento y branding y motivación. Hace un par de días nos conocimos en un evento aquí en la ciudad de Nueva York y yo quería compartir con ustedes los tres o cuatro cosas más importantes que he aprendido de Gary Vee en mi vida. para que ustedes me puedan entender un poquito más. Número uno, enfócate en tus habilidades. Muchísimas personas aquí en los Estados Unidos y me imagino también en algunas partes de América Latina nos están diciendo que tenemos que enfocarnos en nuestras debilidades, pero no es cierto. Así que por mucho tiempo yo he pensado, quizás necesito enfocarme más en mis desabilidades y lo que sea, pero la verdad, la verdad es que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestras habilidades y subir y mejorar la capacidad que tenemos como ser humano. Número dos, él siempre me está enseñando que hay valor en trabajar muy juicioso porque trabajando juicioso siempre es un como equalizer, no sé, se balance en el partido de empresas. Por ejemplo, si tú eres un jugador B o un jugador A y si tú puedes trabajar realmente juiciosa, tú puedes mejorar tu lugar, tú puedes seguir para adelante, tú puedes ganar tu sitio, o sea, tú puedes ganar tu competencia porque estás trabajando más duro, más juicioso de la competencia. Así que eso es algo que para mí es súper importante. Nunca he estado, nunca he sido el más rápido o el más fuerte o el más inteligente, pero yo sinceramente les puedo decir que yo estoy trabajando muy juicioso y por eso yo creo que tengo los éxitos que ya he tenido. Y número tres, es importante dar más de lo que recibes. Para mí es algo que es súper importante. Entonces yo siempre estoy pensando en cómo yo puedo dar más a mi comunidad, a mis relaciones, a mi familia, a mis amigos, a mis amistades, a lo que sea. Cómo puedo darte más de lo que recibo yo. Y eso es algo que es demasiado importante. Y por muchos años, hablando de tus habilidades, yo he pensado que quizás es una debilidad que a mí no me gusta recibir. Y entonces yo me puse a trabajar en eso mucho, pero al final del día me siento más cómodo dando de recibiendo. Así que en este momento yo estoy poniendo más energía y más atención en lo que estoy dando a mis contactos, comunidades, familia, amigos, etc. Así que eso es. Y número cuatro, el poder de la tecnología es impresionante. Porque yo he aprendido del evento en una historia de Instagram. Y para mí, Gary subió una historia de Instagram que dijo que iba a estar en un lugar, en el East Village que se llama Manhattan, a las siete de la noche y nos fuimos. Y así que el mundo está más conectado que nunca. Y en ese momento tenemos que aprovechar. Tenemos que conectarnos en la manera que queremos. Hay muchas personas que siempre están quejando que la tecnología nos está alejando, pero yo no creo que es cierto. Yo creo que es el opuesto, que la tecnología nos está conectando. Así que esos son mis cuatro o cinco puntos que son muy importantes de lo que he aprendido de él y de lo que estoy viviendo en mi vida cada día gracias a él, pero también gracias a todas las personas que yo tengo en mi vida y incluso ustedes que están mirando este video. Por favor, avísame y me dejan saber lo que puedo hacer para ti porque es un honor y es algo muy importante para mí estar aquí con ustedes o por ustedes, sirviéndote con mucho valor. Así que otro momento mágico con Gary Vaynerchuk y otro momento mágico con ustedes. Gracias por escuchar y mirar. Gracias.